Hola, ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorras también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para que duren más, te recomendamos que nunca toques el cristal con los dedos o si no, límpialos bien con un papel de cocina antes de volver a colocarlos. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así podrás acceder a las bombillas de las luces. Para cambiar las bombillas del lado del conductor, te aconsejamos que quites la batería viendo nuestro tutorial cómo cambiar la batería del León 1. Quita la cubierta quitando las barritas metálicas que están a ambos lados de la cubierta. Para cambiar la bombilla de las luces de posición, sujeta el borne de alimentación negro y tira de él. Para extraer la bombilla, simplemente hay que tirar de ella. Vuelve a colocar la nueva bombilla en el casquillo y después mete todo en el faro. Para quitar la bombilla de las luces largas H1, quita la conexión eléctrica de la bombilla y tira de la parte negra, no de los cables. Para quitar la bombilla, presiona y empuja a la vez hacia la derecha el broche de sujeción para liberarla de las pestañas. Después, quita la bombilla. Para volver a montarla, el sentido de la bombilla es importante. Localiza el sitio de los detectores de errores. Coloca la bombilla en su sitio, dobla el broche de sujeción y termina bloqueándola en la pestaña que la mantiene. Vuelve a conectar la conexión. Para cambiar las bombillas de las luces de cruce H7, quita la conexión eléctrica de las bombillas y tira de la parte negra, no de los cables. Para quitar la bombilla, presiona y empuja al mismo tiempo hacia la derecha el broche de sujeción para liberarla de las pestañas. Después, quita la bombilla. Para volver a montarla, el sentido de la bombilla es importante. Localiza el sitio de los detectores de errores. Coloca la bombilla en su sitio, dobla el broche de sujeción y termina bloqueándola en la pestaña que la mantiene. Vuelve a conectar la conexión eléctrica. Vuelve a colocar la tapa de caucho. Para cambiar la bombilla del intermitente, empieza quitando los cables de alimentación eléctrica, presionando sobre la lengüeta y tirando. Sujeta el soporte de la bombilla y gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Debería salir fácilmente. Para quitar la bombilla, presiona y gírala un cuarto de vuelta. Realiza la operación inversa para volver a montar todo. Vuelve a conectar la conexión. Operación terminada.